La vida no cuesta nada sabiéndola comprender Por eso te digo amigo que en la fuerza está el poder Por eso te digo amigo que en la fuerza está el poder Quisiera ser pajarito, alita de esa yugú Para llevarlo volando a mi amor a Santa Cruz Para llevarlo volando a mi amor a Santa Cruz El cielo está oscurecido, no quiere alumbrar el sol Mañana estaré pensando en buscarme un nuevo amor Mañana estaré pensando en buscarme un nuevo amor Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tomalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tomalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Soy de aquí, soy de allá No tengo nadie, no tengo nadie No tengo nadie quien me quiera Soy de aquí, soy de allá No tengo nadie quien me quiera Lloraría, cantaría Por un cariño verdadero Lloraría, cantaría Por un cariño verdadero Por un cariño verdadero El día en que yo me muera quizás me lloren tus ojos Vendrás a la tumba mía para calmar tus enojos El día en que yo me muera quizás me lloren tus ojos Vendrás a la tumba mía para calmar tus enojos Será tu mayor castigo saber que nunca ya me verás Llorarás amargamente por las injurias de tu maldad Será tu mayor castigo saber que nunca ya me verás Llorarás amargamente por las injurias de tu maldad Llorarás amargamente por las injurias de tu maldad Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde ya estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana donde ya estaré Cartitas recibirás, retratos encontrarás Pero a mi persona ya no la verás Cartitas recibirás, retratos encontrarás Pero a mi persona ya no la verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!